No sé cómo calificarnos si tranquilos o cobardes, si distraídos, fanáticos o anormales Pero el guineano es así, se queja pero en silencio, nos gusta trabajar gratis sin algún beneficio Nos domina todavía sobre todo el fanatismo, solo yo debo tener esclavos del egoísmo Señor es un cambio, este es un nuevo siglo, vive y deja vivir como se os debe decirlo Os juro por Dios que mi plano es ofender, lucharía contra el mundo si es por guinea defender Pero cómo voy a hacerlo si me habéis petado de miedo, si en mi propio país me siento discriminado Quiero un trabajo seguro aunque sea de barrenero, no quiero ser un ministro, quiero ser hostelero Mientras viva feliz y no cobre una miseria, tener que pagar por trabajar la rutina de cada día Tantas empresas, pero hay trabajos pa' algunos, faltan escuelas, yo os juro que ya no hay alumnos Yo os puedo asegurar que esto algún día va a afectarnos, el tiempo lo dirá y lo pagaremos todos Yo no quiero un cargo, quiero hacer mi negocio, no quiero un Ferrari, solo un Renault 21 Quiero sentirme a gusto en mi propio país, decirme campeones si esto es mucho pedir Oh señor, sé que debo tener fe, pero la verdad sabes que ya sé Me salen lágrimas de sangre, creo que sufro más que nadie por mi pueblo oprimido Oh señor, de verdad debo tener fe, de verdad debo tener fe Si mi pueblo va a ciegas en un laberinto, por importarnos un sistema de lamento Esto se empeora, promesas y no hay mejoras, mucho odio entre nosotros, secos parece una broma Cuando eso es estalle, no habrá supervivientes, ajustes de cuentas, no habrá quien lo cuente Guinea todavía, es un país joven, no queremos rascacielos ni nada de otro mundo Queremos pupitres en cada aula de clase, de las mosquiteras en los pocos hospitales Queremos este derecho de ser ecuator guineano, porque le dais más poder a un simple extranjero Cuando en otros países las cosas no son así, cada día el español grita vete a tu país Vas a Gabón, te llaman Ecuador, vas a Nigeria, disfulis guineano Vas a Europa, negro inmigrante de mierda, vuelves a tu Guinea, no tienes ni voz ni voto En tu propio país te sientes extranjero, humillado, te sientes marginado Hombres por favor, nos estamos cansando, nosotros también somos guineanos Si no quiero poder, solo quiero un trabajo, vivir feliz y diseñar mis trapos No vengáis a por mí, sé lo que hay en mi pueblo, Guinea es de todos, jamás ha sido para algunos Señor, sé que debo tener fe, pero la verdad sabes que ya sé Me salen lágrimas de sangre, creo que sufro más que nadie por mi pueblo oprimido Oh señor, de verdad debo tener fe, de verdad debo tener fe Si mi pueblo va a ciegas en un laberinto, por imponernos un sistema de lamentos Dicen que Guinea solo sabe hacer el ridículo, que hacer el friki es el mejor espectáculo Si buscamos culpables, verás que son sus padres, cambian cultura, por coches grandes ¿Cómo se puede preferir comprar un puto Bentley cuando se debe invertir? Preparar a Eri Muzambani, a pesar de todo el pobre chico lo intentó Podrían haberlo hecho, pero nadie le apoyó Tenemos mitos musicales como Maile o Besoso, Poembicuzzi o Pamike el famoso Pero a pesar de todo les hacen vivir del cuento, no tienen ni donde caerse muertos Y así Guinea poco a poco pierde su cultura, el arte en la sangre pierde su dulzura Nosotros también queremos conducir grandes bugas, como los hijos de Carlos de Suga El plan ahora, ya no es buscar culpables, lo que muestran los hijos es el reflejo de los padres Desde la colonia, dictadura en dictadura, un pueblo primero También será mejor que te calles y que haga lo que hacen todos y que me conforme Buscar la parte del petróleo que me corresponde, es la mentalidad que no nos hace avanzar Y así Guinea Ecuatorial nunca va a progresar Oh señor, sé que debo tener fe, pero la verdad sabes que ya sé Me salen lágrimas de sangre, creo que sufro más que nadie por mi pueblo oprimido Oh señor, de verdad debo tener fe, de verdad debo tener fe Si mi pueblo va a ciegas en un laberinto por imponerlos un sistema de lamentos Lamentos Lamentos